Fernando, se rompió el pacto de silencio que existen entre los imputados. Se rompió o se está empezando a romper en este momento, porque ahora, en este momento, hay un conocidísimo abogado que se subió a su auto y está camino a Zárate. ¿Quién citó a este abogado? Hoy, hablando, me comentaba, tengo que hacer distintas diligencias. Una a la cárcel de Campana. ¿Tendrá que ver con qué lugar van a ocupar estos ragbears cuando le bajen la preventiva? Y la otra, la más importante, y esto sí es información exclusiva, este abogado hoy se reúne, hoy se reúne con la familia de uno de los ragbears. Esto quiere decir que el estudio Enricot Tomei no va a tener la representación de los 10 imputados. Esto quiere decir que hay uno, por lo menos, de los 10 que quiere hablar. Hay uno de los 10 que quiere despegarse. ¿Será Alejo Milanesi? ¿Será Juan Pedro Guarino? Este abogado nos comentó hace minutos nada más que la reunión está pautada para dentro de unos minutos. Pero claro. Que no va a contar quién es la persona que lo llamó hasta que esté firmada la defensa. Pero es inminente que entre mañana o a más tardar pasado mañana este abogado se presente en dolores y diga de ahora en más, esta persona es defendida por mí. Se veía venir. Mónica, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo hablamos cotidianamente en los recesos con los abogados que vienen invitados. Es, la verdad, una situación esperada porque que 10 personas mantengan en bloque una tesitura de un silencio absoluto con una imputación tan grave como la que le están dirigiendo, que no se defiendan incluso en los medios de comunicación donde están siendo tan atacados desde todos lados, es muy raro.